Acotación. Una función está acotada si no puede pasar, esto es la definición de anda por casa, si no puede pasar de cierto valor de i. Si no puede pasar por arriba, se dice que está acotada superiormente. Y si no puede pasar por abajo, se dice que está acotada inferiormente. Y si está acotada por los dos lados, se dice que está acotada. Entonces, la función número de horas de estudio, nota que saco, está acotada superiormente. ¿Por qué? Porque yo, por muchas horas que estudie, no voy a sacar más de un 10. ¿A que no? Pues podría gastar 10. No sé cuántas horas serán. Pero de ahí no pasa. Y ahora una función que está acotada inferiormente, sería una función como esta. ¿Se ocurre alguna función que tenga esta forma? ¿Algo que en la realidad valga al principio mucho y luego vaya bajando conforme avanza la X? ¿Seguro que no? Pensad en algo que conforme crece, va bajando. Conforme pasa el tiempo, va bajando. Venga, pensad. Tiempo, amor. Hay gente que al principio está... Y conforme pasa el tiempo, se desinfla. Y hay otra gente que tiene mucha suerte, que es el assassín. Y se mantiene. Incluso hay otra gente que es el assassín. ¿O no? Pero te ponen los cuernos así. Pero hay gente que tiene suerte y le dura. ¿Por qué no? Está al final. Incluso va creciendo así. Entonces ya no estaría acotada. Una función que vosotros conocéis muy bien, que está acotada superior e inferiormente. Vamos a ver. Las horas que han pasado y el alcohol que tienes en sangre. ¿Vale? Por el propio mecanismo del cuerpo, tú siempre tienes un poquito de alcohol en sangre. Porque hace falta para lo que sea. Tú siempre tienes un poquitín. Entonces si no bebes, sigue igual para mantener las funciones del cuerpo. ¿Qué da a las 12? Te tomo un cubata. Otro cubata. Otro cubata. Va a la discoteca, suda. Te baja un poquito. Otro cubata. Otro cubata. ¡Qué mareado estoy! ¡Estoy fatal! Entonces no bebe. Va bajando, va bajando, va bajando. Hasta que llega. Al nivel que tiene siempre. Entonces esta está acotada inferiormente. ¿Cuál es el valor de abajo? Por 0,1. O lo que sea. Yo no lo sé. Esta no está acotada superiormente. O sí. ¿Hay un valor del que no puede pasar? Yo creo que sí. Si bebes más de ese valor, ¿qué te pasa? Te mueres. Pero así. Te da un... ¿Cómo es? Como etílico. Y como sea mucho, te puedes morir. Pero tienes que poner la línea arriba, ¿no? Y no, no te puede. Te puedes decir que no te hayan finido. Sigue, sigue. Y ahora, ¿dónde te vamos a llevar? ¿Estás grabando? Un momento. Un momento.